Vuelvo con otro vídeo para que disfrutes en nuestro canal. Es un placer presentarle hoy a Nera Moura, una joven excepcional. La belleza española de 23 años ha demostrado una dedicación inquebrantable a su objetivo de fitness. Nera llamó la atención de personas interesadas en el culturismo a la tierna edad de 15 años. Ella dedicó su energía a ser una modelo y se hizo famosa y amada por muchos, especialmente en las redes sociales. Fue la candidata ideal para mostrar sus habilidades al mundo, estando en una torre de 1.75 metros y radiando una gran atractividad. Nera quería cambiar su estilo de vida al ir al gimnasio y concentrarse en el levantamiento de pesas para aumentar la masa muscular y tonificar sus curvas a los 20 años. Ella tenía una idea diferente del tipo de cuerpo que deseaba, pero al principio su dedicación era inconsistente y creía que era extremadamente delgada. Su increíble crecimiento en sus extremidades a pesar de su dieta estricta es impresionante. Ella dice que su increíble cuerpo es el resultado de su meticulosa atención a lo que come. Es importante mencionar que su apariencia física es completamente natural, lo que se debe a su dedicación y adherencia en un estilo de vida saludable. Confiamos en que la historia motivadora de Nera Moura fue interesante y atractiva para leer. Si disfrutó de este vídeo por favor haga clic en el botón comentario abajo.